Bueno, continuamos con Talento Sin Sonido Radio Y seguimos con la parte artística Un subnúmero de estrella esta noche muchachos Un subnúmero de estrella Ahora con nosotros, MK Lírica MK Lírica, pasándole a lo que son de mentiras Tú sabes, para la gente que Adán nieva Voy a Chode, primera pregunta ¿De dónde vienen? Nosotros somos de Herrera, el café de Herrera Herrera Siri, la mata de la música urbana Ahora mismo, Herrera Siri Con razón esos tígeres vinieron picantísimos Estos tígeres tienen un flow gris Así mismo es, ¿ustedes son hermanos? Sí, somos El flow lo dice todo, ¿cuál más viejo de los dos? ¿Cuál es que controla de los dos? No, los dos ¿Y cuál es que mangaba más tigre? ¿Cuál es que mangaba más tigre de los dos? ¿Cuál mangaba más tigre de los dos? Los dos, los dos ¿Ustedes se la comparten? ¿O una por una? No, así no Hablen claro Hablen claro Este tema que ustedes están promocionando ahora La Wii Durísimo Me encanta el flow Una vibra positiva de que ustedes lo ponen Nunca baje El tema está buenísimo Cuatro mil y pico ya de view Háblenme de ese proceso, de ese tema ¿Cómo se da? Oh, mi hermano Si tú supieras Oye, esto es, esto es, esto es sin filtro Dale para allá Oye, que loco Un día yo también Y después dice uno Y dice, güey, pásamelo a mí Que de una vainita así Y dice, pásamelo a mí Y lo agarra con dos palitos Y digo yo, ¿qué es lo que? Pásalo que si tú no prendes Yo te lo pateo Y ahí ya tú sabes El tema surgió Ahí fluyó de una vez Pero tú me hablas a mí Hablas a mí de Wii ¿Cuántos años tú tienes? Yo, muchacho 19 años ¿19? ¿Y tú cuánto tienes? 21, 21 Ah, que ustedes se ven más niños De los que realmente son ¿Y tú fumas? No, nada de eso Gracias a Dios No, porque mayormente nosotros los urbanos O sea, lo altita Mayormente lo altita ¿Por qué tú no fumas? No te he dado ninguna nota de eso Nada de eso Oye, lo altito Lo mío es natural Yo fluyo natural Y monto los versos picantísimos Déjame ayudarlo Espérate Ayúdalo, ya porque Tú sabes que es un bobo Así es Tú sabes que lo altito urbano Es un bobo ¿Entiendes? Porque cantan mayormente Los que viven Los que ven alrededor ¿Entiendes? Exacto, exacto No puede ser que ellos fumen Que ellos hablen de marihuana O cosas así No, porque lo han visto No, porque necesariamente lo han hecho Sino que lo han visto Exactamente Vivencia Eso es lo que se vive Tú sabes que eso es lo que En el barrio también En el barrio los tigres Sí, porque ahorita te quieren hacer un lío Tú sabes Bien ¿Quién produjo el tema entonces? El tema lo produjo Un chamaquito de Jaina DJ Speed DJ Speed Sócrates, sí DJ Speed DJ Speed El video, ¿quién se lo hizo? C4 Háblame del día de rodaje Ese video ¿Cómo fue la vibra ya? Porque yo veo mucha gente Muchos motores Oye, no Y había pila de gente Lo que pasa es que estaban para atrás Muchachos Porque en el barrio Me apoyan pila En el barrio Que lo que es loco Va a hacer un video Que lo que me calir Que no de una vez No va a dar A la gente Tú sabes la vaina El montón Eso es rolling Tú no viste el tipo calibrando Y de todo Y que apoyan a uno de corazón Porque tú sabes que hay gente Que dice que lo que Dame tanto Para salirte calibrando Dame tanto Oye, a la bailarina No se le pagó ni uno Ya tú puedes saber Están fríos los muchachos Están fríos Hablen muchachones Entonces El proceso de la promoción De este tema ¿Cómo va a ser el proceso A nivel de los DJ? Porque es un tema de DJ No Es un tema de la calle Ahí te voy a decir algo Tú sabes que El tema Así El tema está orgánico Para que esté claro Va corriendo orgánico Tienen que moverse en el barrio Los domingos tempranito Vamos tirando para los musicones La vaina Para que ponga el tema Porque la vaina Da una vibra bacana No, eso sí A los DJ también Yo se los llevo Tú sabes Pero a nivel de promoción En YouTube Si eso es orgánico Eso no No, eso está bien Eso está súper bien Muchachones Una pregunta muchachos Cuando ustedes van A elaborar un tema ¿Cómo ustedes se organizan? O sea Tú hace O sea Él dice ¿Cómo ustedes se organizan? Tú hace Tú vienes haciendo Escribe los bolsos Hay uno que escribe el coro No, no Nos sentamos los dos Y ahí fluimos Ponemos una pita Y los dos Ustedes viven en la misma casa Todavía Claro Duermen en la misma habitación También También Madre Todos juntos Ya tú sabes Ustedes terminaron la escuela Sí, yo terminé Este terminó Yo todavía estoy en tercero Pero voy ahí Gracias a ti No te quite Dale para allá No te sabes ¿Quién se dejó crecer Que había llamado primero A los dos? Yo, yo Después dijo Deja yo, dale Sí, ya tú sabes Este es el primer proyecto De manera profesional Así que ustedes están trabajando Sí, exacto ¿Qué tiempo tienen ustedes Trabajando ya de manera profesional? No, ya eso es como Como un mes, dos meses Pero en la música En la música tenemos cinco años Ustedes en la música general Tienen cinco años Pero ya trabajando Organizadamente Como dos meses Como dos meses Son nuevecitos Están trabajando de manera independiente O tienen a alguien Que lo está apoyando No, Sheila Music Tú sabes La que está rompiendo La que sabe Ay, Sheila La que sabe de lo loco ¿Cómo llega esa conexión Con Sheila Music? No, eso es gracias papá Dios Gracias papá Dios Oye Como esto es sin filtrar Toda la vaina Te voy a decir Oye, oye ¿Cómo fue? Yo hago Uber En un carro Tú le llegas FUB Y yo Una vez Le tripa el coro De yo hago un carro FUB Toda la vaina Porque hay que hacer la muequita Tú sabes Para que ustedes FUB Y yo un día Fui a San Bill Muchachos Que me cayó un servicio A que tú no sabes A quién yo recogí A Sheila No, no A la hermana A la hermana Ok Y cuando yo venía Tú sabes El de nivel De San Bill Para abajo Para seguir derecho Para allá abajo Venía yo improvisándole Con todo lo que yo veía A la hermana Yo primero le dije Que yo cantaba Y ya le gustó FUB Y me grabó Toda la vaina Después de repente FUB No acepta el cuento tan largo Resulta que ella le dijo A la hermana A Sheila Y le gustó a nosotros FUB Y se aprovechó con nosotros Entonces nos juntamos Y ahí surgió Ya tú sabes ¿Y Sheila es promotora O era promotora o qué? No, no, no A ella le gustó El talento de uno Y dijo Vamos a ayudar a los muchachos Ella entonces se puso Para apoyar a los muchachos Exacto Señores Vamos a dar un aplauso A Sheila Y una vez Comenzó a apoyar No todo el mundo hace eso Porque la gente anda corriendo Y menos los altitos urbanos Menos los altitos urbanos Que viven diciendo siempre Que los altitos urbanos Que son unos delincuentes Que no hacen nada positivo Mira como ella una vez Estos muchachos Ella vio la biblia de los locos También Y el cantante Y de toda artista Y de toda la vaina Tú verás Cuando soltemos el tema Es verdad Oye Después de este tema La Wii ¿Qué otro proyecto Tienen en mente? ¿Qué otro tema siguen? Yo tengo un tema Que le puedo cantar Un ching del coro Dale, dale un verso Todos los viernes Son sociales Los sábados De tectones Y los domingos De tecteo Y los lunes De los domingos De tecteo Y los sábados De tectones Ya, ya, déjalo ahí Que se los rogan Tienen colaboraciones Con algún artista Ya en el estudio Algo preparando algo Con un artista ya establecido No, ahora mismo No, tú sabes Está enfocado En ustedes Exacto, en trabajar Y con qué artista Le gustaría a usted Hacer una colaboración Que se ha hablado ya Bueno, manito Yo quisiera hacer una Con Cali 8 Cali 8 Y he hablado con él Son de la misma zona Sí, yo he hablado con él En el barrio Y todo Él no apoya Aparte de Cali Ella en el barrio Está Bellaco también También Qué duro Nos hemos encontrado con él Yo Freco También Yo Freco También de allá Están rompiendo No, y le produce El productor mío Tú sabes Aparte de la greña Que es KM Polanco Con ese fue que yo empecé De los principios Un mensaje entonces Para Cali 8 Para cuando vea esta entrevista Para Cali 8 Que tú sabes, manito Tú viste la güica Está prendida Está quemando todos los dedos Y dijo Dije, dije, dije Dije, dije Güey, qué loca Por eso tiene un flow psicópata Él sabe que lo que Y aparte de Cali Entonces Otro artista Quieren colaborar Cali sabemos que ustedes Tienen esa Porque es del barrio Ustedes lo están escuchando Y les gustaría Esa colaboración Pero aparte de él Fuera ya de allá Con Braulio Fogón Tengo uno verso Psicópata Con Braulio Fogón Uno verso Que te funden Te canto uno Cántalo ahí Tú quieres cantar Dale, préndeme el 70 Que hace rato Estoy parado en 30 Vamos a echar un par de chavos Para no empeñen Compraventa Y estos son mis pupilos Los ripeos Soy la cara del café Original No copia estilo Me paro en el Dream Team Yo soy el dueño del ring Este es el taco Que golpea a tu caco Cuando te nota El que saca los instrumentales De tiempo con la boca El talento yo lo tengo Sé que algún día me toca Porque soy la única pieza Que el movimiento alborota Vamos a dejárselo ahí Porque si, si Usted también Muchachón Usted también Venga, una pregunta Yo le veo un flow diferente Pero en general La música Para ustedes Hacer la diferencia ¿Qué ustedes están haciendo diferente Para que la redundancia? Bueno, manito Tú sabes que ahora mismo Ahora mismo los temas están ¿Cómo te digo? Ahora mismo lo que están los temas Lentos Y la vaina El flow Para lo que están Y para lo que no están Y para todo Porque hay que hacer todo ¿Y de dónde sale tanta energía tuya? Mía Sí Me estoy poniendo nervioso Pregúntale si compró 9-11 Claro, porque yo te veo muy energético ¿A ti de dónde salen tantas pilas? Él es más tranquilo que tú No, porque en verdad Yo soy así Desde que nací Yo soy así Soy energético Me gusta ser así ¿Tú practicas algún deporte? Ninguno Ninguno ¿Y de dónde sale tanta energía? Así Así que fluyo Así solo Me gusta fluir en verdad Solo Ok Vamos a preguntarle a los muchachos Su nombre De manera individual Porque ellos son como duos M.K. lírica Sí No, los muchachos también Los muchachos también Muchachones Vamos a decirles muchos éxitos Y que sigan trabajando así Y que Sheila No se aburra de ustedes Porque cuando una compañía Tiene nuevos talentos Y no ves resultados rápidos Salen corriendo Yo sé lo que es Tienen que seguir insistiendo Ahí al pasito Al pasito Tampoco matarse Sino insistiendo Que no desista Del talento de los muchachos Que ellos también Y son jovencitos No, Sheila Te aprendía con nosotros Aprendía Oye, al tiro Muchachos Te afundía con uno De lo que vamos a hacer Y a ver Esperemos que se mantenga Porque ahora mismo Prácticamente no tenemos duos ¿Sabes? Y que no sean como los Ubalú También No, tú sabes que somos hermanos Que no es lo mismo Sí Sí, pero no importa Sí, pero que el negocio Se divide de la familia Claro Recuerda que el dinero Divide a todos Sí, pero nosotros Andamos dinero Nosotros lo que andamos Es muy bonito decirlo Cuando no hay No, hombre Yo lo hago de corazón ¿Quién va a ganar más De los dos? No, no Es que no andamos en eso Lo que hay Eso es lo que es Uno lo que anda en música 25 y 25 Y que es la 50 No, no Te voy a decir algo Mira, mira Te voy a decir algo Son 50, Sheila Agarra esos 50 Que usted fue la que confió Usted no da la que usted quiera Si ella le dio 30 ¿Cuántos muchachos He conocido yo así mismo Igual que ustedes Que tan bonitos Escuchen Después lo veo yo Matándose con todo el mundo No, tranquilo No, pero quiera Dios Que sea como ustedes digan Eso es lo que hay que decirle Porque no puede estar diciendo Que cosas negativas Más ustedes que están empezando A trabajar de manera organizada Muchachones Un aplauso Le voy a poner una pista Antes de finalizar Vamos a dar sus redes Para el que no lo sigue Comienza a seguirlo MK Lírica Oficial En todos los lados MK Lírica Oficial Lírica Oficial Lírica Oficial El vaina o mí El verso Porque ellos no te están oyendo No, el loco la prende Exacto Suelta a todo El loco la prende Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a ver con este ¿Qué es lo que hay? Ay MK Lírica Pasándole ya Lo que son de mentira Talento sin son sonidos radio Yo suelto los fritales Por la boca Como bomba suelta Pablo Llega el arreglón de mi vocablo Te he pegado Soy el mejor del establo Tirando los fritales Si no te gano Lo entablo A ver si la pieza que falta Pa' rompecabezas Pa' las mujeres Soy una fresa Te puse un tintado Lo que hago no te interesa A mí ver todas manotas Que la maría en la cabeza La volanta Que me da los consejos Pa' que no fracase Y la perra te empanta Y suelte ese cuero Que ya no es santa Le pongo la macana Y sin yo ser policía De una manada Lo vine a dejar la banca Observa como ven por la barranca Cuando prendo la gui Mi garganta no se tranca Me voy a meter a terror El dueño de la casa blanca Tranquilo que con dios adelante Agarro la volanta Terror Ahora a mí me busca el Interpol Porque tiro un verso Más picante que un rayo del sol Si te duele Júntate mentor Ya prendí la gui Pa' subir la nota De taparme un gol Gol, gol, gol Chachones, muchas bendiciones Vamos a soltarle a todo El que está viendo el programa Que vayan No, que es muy energético Eso siempre pasa Eso normal Es que él es demasiado duro Si se monta un instrumental así Boom La gente va a decir Dale otro, dale otro Bueno, vamos a soltarle A todo el público Entonces que vayan a YouTube Disfruten de la gui De M. Calirica Que es el tema de promoción Que está durísimo Ustedes saben Bendiciones Así mismo Bendiciones Y continuamos Esto es Talento Sin Sonido Radio